Este es un video hecho solo con el fin de entretener. Las historias contadas aquí, son hechas a partir de pensarlas y hacerlas encajar de alguna u otra manera. Si tienen algún relato o historia que contar, no duden en comentarla. Empecemos. Relato número 1, un hombre corrompido. El hombre sabio de la frontera, una persona con altos conocimientos en la magia, utilizándola mayormente para proteger a las tropas aliadas. En algún momento de su vida, quizá investigando magia antigua, un alma sin cuerpo físico, corrompió y tomó el control completamente de Guisman, transformándolo tanto en cuerpo, como en manera de pensar, ya que pasó a ser alguien que quería proteger a los demás, pasó a tener dos habilidades nuevas. Una de ellas, que tomaba la vida de una persona cercana, para crear un escudo antimagia, y el otro, un poder lo suficientemente fuerte como para negar y sumir por completo las habilidades de cualquier persona. Relato número 2, la historia de Vector. Vector, un ser con la capacidad de convertir a cualquier cosa en un dragón, o por lo menos, en parte, el único problema es que no contaban con mucha esperanza de vida, al empezar a descomponerse si no conseguían más poder a través de las gemas que los mantenían vivos. Vector buscaba dominar el mundo con un ejército de criaturas convertidas en dragones, pero el drago de Slayer, Maestro Pendulum, le hizo frente en una pelea, donde al final, todas las creaciones, instruido en la morfaje Goliat, fueron completamente derrotadas y estaban empezando a descomponerse. En un momento final, y no queriendo perder ante alguien, ni mucho menos tirar sus creaciones a la basura, decidió fusionarse con su ya moribundo Goliat, y conseguir un poder más allá de lo que alguna vez había soñado. No tenemos los detalles, pero el Maestro Pendulum, logró despertar un poder oculta, transformándose así en el Maestro Paz, el verdadero Draco Slayer. Viéndose cara a cara, en una batalla de proporciones bíblicas, solo podemos dar por hecho de que ninguno tiene la ventaja sobre el otro, y que solo queda esperar y ver en que acaba esta historia. Relato número 3, la leyenda de la zanahoria legendaria. Mientras que otros conejos buscan ser de la brigada de rescate, otros buscan ser espadachines, otros buscan dar miedo, y otros son dignos de ser considerados leyendas, Bunny la destaca porque el ve más arriba, él tiene una ambición que cualquier conejo daría por una simple fantasía, desde pequeño, Bunny la escuchaba los cuentos que le decía a su madre, sobre la leyenda de una zanahoria con el sabor más exquisito de todo el mundo, capaz de hacer feliz a cualquiera. Bunny la entonces, decidió emprender una búsqueda sin descanso para encontrar dicha zanahoria, y aunque pequeño, su determinación es lo suficientemente grande como para que creaciones, leyendas, y otros más, no pedan ni hacerle cosquillas. Por esta razón, otras bestias, y la escoria de Mwaktori, salieron con Bunila para ayudarle en su búsqueda, aunque claro, siempre está el que muere primero, ya que si observamos bien, ahí no hay solo un conejo, hay dos, y bueno, creo que saben lo que pasó con señor T-Rex. ¿Alguna vez podremos ser testigos del final de la búsqueda de Bunila? Eso solo lo decidirá el destino. Espero que hayan disfrutado de estas historias, tanto como yo disfrútenlo escribirlas, quizá no sean canon, pero al menos alguien les dio una pequeña oportunidad de contar sus historias, en fin, sé que ahora mismo debería estar subiendo el video parte 2 de Arquetipos Fallidos, pero como aún me faltan cartas y demás cosas para el video, no quería dejarlos sin algo por mientras, además de que ya varios usuarios me habían pedido que contara historias de cartas, dicho lo anterior, me despido, los veo en mi próximo video, adiós.